Último bloque, nos quedan más invitados en Ciudad U. Sí, un amigo nos hizo el aguante hasta el final. Hoy lo dejamos hasta el último. ¿Y a todas las entrevistas te gustaron? No, muy buenas todas, siempre predispuesto e informando. Gracias, Leandro Cardona, Secretario Cintos Estudiantiles de BNC. Bueno, bienvenido a Ciudad U otra vez. Y vamos a arrancar porque hay varios temas, pero se viene la Expo Carreras, la BNC con vos. Ingreso 2019, contanos un poquito porque es una fecha clave para la universidad. Exactamente, la muestra de carreras sigue la semana que viene, el martes 3, empezamos a las 13 horas, y después miércoles, jueves, viernes, de 10 a 19 horas. Bueno, ¿y cómo viene esta edición? Porque cada año la cosa va creciendo. Yo decía, no es más como antes que vos venías con el cole, hacías un recorrido para donde estás, la cosa se va. Además eran las carreras tradicionales. Claro, ¿no? Ahora no, ahora tenemos más de 89 carreras que tiene la universidad. Van los colegios preuniversitarios con sus carreras de peregrado. También van a la escuela de oficio, donde la universidad brinda una educación, un transcurso de educación a la escuela de oficio. Y en eso también es importante porque hacemos una salida por la facultad, una visita, digamos, a cada facultad tenemos salida durante todo el día. Y este año vamos a incorporar algo novedoso, que venimos pensando de la universidad, pero luego va a hacer una facultad en particular, la Facultad de Lenguas, donde va a incorporar una realidad virtual. Ah, pa. Digamos, con unos anteojos, una visión virtual de 360, digamos, cómo sería tu futuro trabajo en los diferentes idiomas, ¿no? Pensando en la Facultad de Lenguas, algo innovador a través de algo virtual, ¿no? Hay mucha info. Vamos a darle los lugares a la gente o a los colegios que vayan a ir para que la busquen, porque esto que decís, salidas para distintas facultades todos los días. Todos los días, cada una hora, vamos de Pagallona a Argentina, vamos a ir a visitar las diferentes facultades. Se generan los grupos con los mismos estudiantes. Hoy tenemos más de 1.500 estudiantes que están dentro de la universidad, que son estudiantes voluntarios, donde hacen actividades, los llevan a los chicos que vienen a la universidad a conocer las diferentes facultades, a sacarse las dudas, a saber cómo estudian, cómo le vi de la universidad. Porque, bueno, vos cuando vas a la universidad no solamente venís a formarte, sino haces deporte, tenés un espacio de cultura, diferentes espacios que, bueno, te forman como futuro profesional, ¿no? Y esto, ¿no? Que uno tiene ni recuerdo a la experiencia, pero conocer el lugar físico, donde uno ya más o menos está pensando es clave, ¿no? Exactamente. ¿Dónde me tengo que venir a inscribir? ¿Dónde voy a cursar? ¿Qué voy a tener? ¿Cómo llego? ¿Qué colectivo me deja? ¿Qué no? Todo. Entonces, bueno, es toda una semana donde la universidad se pone a disposición de la sociedad para que entienda el funcionamiento y también conozca las diferentes realidades. Es importante, digamos, ya ahora poder aconsejar y que cuando uno conoce la realidad es más fácil tomar la decisión, ¿no? Yo les diría a los chicos que se vayan, bueno, el martes es a partir de las 12, pero después a partir de las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana. Que se tomen el día. Exactamente. Que se queden. Todo el día, porque también va a estar el área de deporte, que depende de nosotros, con fútbol, tenis, bueno, haciendo diferentes campeonatos, juego de mesa, que también es parte de la vida universitaria. Fundamental. Che, Leandro, ¿y el año pasado cuántos chicos pasaron, más o menos? Así que, ¿para qué número están, más o menos, pensando en esta edición? Y entre 45 mil jóvenes. Cuá, 45 mil. Más o menos en eso. Nada más ni menos. Nada más ni nada menos. Guau, me imagino la cantidad de gente todo el día, ¿no? Todo el día gente y también tenemos tres charlas simultáneas a la vez con diferentes carreras, donde van los docentes de las facultades, cuentan, van los estudiantes, cuentan cómo es cada una de las carreras, hay una grilla muy amplia, digamos, ya que todas las facultades se ponen a disposición y, bueno, se suman a esta iniciativa de la universidad, ¿no? Claro, una cosa es ir y preguntar por tal carrera y después saber las conexiones y las derivaciones, porque a lo mejor uno ya está eligiendo una carrera por el final, ¿no? Porque ahora todo se va mezclando. Exactamente, sí, digamos, uno va y elige, también son trayectos que se van a ir acreditando, medio que uno va cursando eso, también te pueden explicar la facilidad que tiene el brinda de la universidad, vos podés usar este trayecto, el año que viene otro, digamos, cómo vos también vas generando un conocimiento bastante amplio de lo que uno busque, ¿no? Bien, vamos a linkear esto con lo que es la convocatoria también del voluntario estudiantil, ¿no? Exactamente, nosotros lanzamos un espacio que son estudiantes voluntarios que participan de las actividades institucionales de la UNC, la primera que tienen la muestra de carrera, en lo cual se están capacitando en saber cuáles son las carreras, en tener toda la información, en diferentes actividades y después ellos participan también a través de los programas que tienen la Secretaría de Estudios Estudiantiles, que es UNC Saludable, donde te aconsejamos cómo alimentarte de una mejor manera, en qué forma lo podés hacer, en una forma accesible, económica, y también programas de UNES en bici, donde prestamos una bici a los estudiantes durante todo el año, programas también de la UNES con vos, que nosotros este mismo programa, la muestra de ciencia realiza acá en Ciudad Universitaria, también salimos al interior, con muchos municipios, los visitamos, mostramos al estudiante del interior que no puede llegar, entonces estos estudiantes voluntarios participan de esa muestra interinante que tenemos por todo el interior del Coro. Claro, para algunos chicos que por ahí tienen un poquito de miedo, yo no me voy a ir a Córdoba, bueno, los van a buscar. Nosotros los vamos a buscar, creo que ese es nuestro rol, ¿no? Y con el programa Nexos, no digo que pase algo parecido, pero ahí hay 9000 pibes de escuelas públicas de Córdoba, ¿no? Exactamente, nosotros trabajamos coordinados con el programa Nexos, que actualmente tenemos profesionales, que son tutores en los diferentes colegios secundarios, que ellos son egresados de la universidad, que son tutores donde van generando un acercamiento a la universidad, nosotros ya tuvimos una actividad en Nexo el día de agosto, donde vinieron a la universidad, y bueno, ahora también con algunos estamos articulando del interior y de Córdoba, ponernos algún medio de transporte, generar una oportunidad para que llegue a la universidad y conozca. Son todos de secundarios públicos, eso es importante, donde les seguimos mostrando lo que es la universidad pública, ¿no? Como encargado responsable del área estudiantil, ¿hay poca preocupación con el tema del boleto estudiantil al respecto, Leandro? Sí, hubo una preocupación, digamos, ahora, porque no hay una actualización de agenda de clases, la Secretaría de Transporte de la provincia ya lo permitió, así que ya se están actualizando las agendas de clases en sus horarios que están cursando los estudiantes. Siempre que hacemos, digamos, algún reclamo, bueno, hay una devolución en ese sentido, así que bueno, ahora están cursando, que también es de gran ayuda para el estudiante, ¿no? Por eso te digo, por eso te digo. Bien, podemos usar tranquilidad con ese tema, entonces. Exactamente, inclusive los que vienen de Gran Córdoba, que usan colectivos interurbanos, que es un costo mayor, también ya lo están haciendo. Bueno, se viene el Día del Estudiante, estamos entrando ya en la previa de lo que va a ser el mes de los estudiantes, septiembre, ¿no? ¿Cómo se preparan? Y bueno, nosotros tenemos varias actividades para esa semana, inclusive algunas actividades en el comedor universitario que podemos estar invitando a todos los estudiantes. La idea, bueno, es poder festejar el Día de la Primera y el Día del Estudiante, que ya que el estudiante es el actor principal en la universidad, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos pensando varias actividades para esa semana. Bien, ayer hablábamos con un conciliario por el tema de los estacionamientos para las bicicletas. ¿Ha crecido mucho la demanda con el programa este de la posibilidad de tener la bici que te dé desde la universidad? ¿Cómo lo van viendo? ¿Cómo lo van monitoreando? Sí, eso vino creciendo, inclusive nosotros estamos en proceso de generar una encuesta y una aplicación, cuáles son los corredores, por dónde andan hoy los ciclistas. Ah, qué buena esa. Estamos en proceso de armado para tener una evaluación de generar más corredores para la bicicleta y cuáles son los puntos de inicio y destino del uso de la bicicleta para saber dónde puede tener un estacionamiento, ¿no? Eso viene creciendo, el uso, digamos, pensando en dos cosas, una movilidad saludable y económica, ¿no? Claro. Creo que la incorporación de bicicletas todos los años del programa, eso también va generando más incentivo en el uso de la bici, ¿no? Y una cosa que también quiero preguntarte, ¿los chicos cuidan la bici? Los chicos cuidan la bici, eso es, tienen un gran sentido de pertenencia a la universidad y a los bienes de la universidad, así que la cuidan. Eso nosotros tenemos bicicleta de hace tres años que la venimos prestando todos los años, si bien nosotros le hacemos un buen arreglo, digamos, en verano para que esté disponible, pero sí, sí, eso es sorprendente el compromiso que tiene el testamento universitario. Excelente. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la visita, te vamos a ir a visitar nosotros la semana que viene a la muestra de carreras. Dani, los espero allá, espero a todos los que quieran pasar por la universidad, en el pabellón de Argentina, los vamos a estar esperando con todo el armado y para que ustedes puedan disfrutar y saber lo que tiene la universidad. Bueno, descansé a fin de semana porque la semana parece que viene el tiempo al horno. Con mucha actividad y agarra. Vamos a despedir el programa, ¿eh? Dale, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, amigo amigo. Ahí suena. Allí estamos, bueno. Gracias.